¡Suscríbete al canal! Y es que va a haber ahora, por fin se han anunciado ya como una zona safari, ¿no? Para así decirlo en Pokémon GO, que es como lo que nos faltaba en Pokémon GO ya Y bueno, pues Barcelona va a ser una de las ciudades en las que acoja estos primeros eventos Como para así decirlo son unos pequeños festivales En Pokémon GO nos van acercando a una nueva manera, para así decirlo, de disfrutar del juego Y esta vez se llaman Safari Zones o la zona safari de toda la vida Sobre todo los que nos sentimos decepcionados por no tener acceso al festival de Chicago Que ya lo sabéis, pues ahora tendremos un nuevo motivo de celebración Y es que ahora va a haber festivales Pokémon GO, por así llamarlos En diferentes puntos de Europa Además de poder participar de forma indirecta en el Pokémon GO Fest de Chicago Niantic Labs, ya sabéis que es el que desarrolla el juego de Pokémon GO Nos ha anunciado los dos hogares en Europa Donde se desarrollarán los nuevos festivales Pokémon GO Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Barcelona Pues sobre todo para los españoles, por así decirlo Puede que esto sobre todo va a levantar bastantes polémicas en otros jugadores De las zonas más alejadas de esta gran ciudad, por así decirlo Pero no deja de ser sobre todo una gran alegría Ya que el hecho de que al menos se hayan acordado de España, por así decirlo A la hora de situar uno de los festivales de Pokémon GO Safari Zones Es un problema, ¿no? Un problemón Porque, por ejemplo, donde está la... Si os fijáis donde está el Cangascan Este es donde está Barcelona, ¿no? El puntito rojo es muy bonito Pues donde está la pata derecha de Cangascan ¿Vale? La derecha, si sois Cangascan, su derecha, ¿vale? Es decir, la que está más casi a Portugal Pues es casi donde digo yo Imaginaos donde está Barcelona Unos cuantos kilómetros como para irme a estar Barcelona Pero no pasa nada No pasa nada, pues si no puedo participar No pasa nada Intentaré ir a lo mejor a Barcelona Pero no se puede Si no se sabe, no se sabe, ¿vale? Eso ya veremos cómo andamos un poquito Lo más importante, me preguntaréis ¿Y estas fechas de los festivales de Pokémon GO de la Safari Zones? ¿Cuándo son estas fechas, no? Pues bueno, el 5 de agosto del 2017 Es decir, ya mismito Tendremos en Fisketorbek En Copenhague, en Dinamarca Tenemos uno Y también tenemos en Centrum Zenimors En Praga, en la República Checa Tenemos un Safari Zones Luego el 12 de agosto Una semana más tarde En 2017, por supuesto está Tenemos en Malhof Malhof, Escandinavia En Estocolmo Suecia Tenemos otro Y luego tenemos en Stadshart Amstelben En Amstelben, Países Bajos Pues tenemos otro Safari Zones Y por supuesto, un poquito más cerca Donde vivimos nosotros en España El 16 de septiembre del 2017 Ya es un mes más tarde Pero bueno, no pasa nada Tenemos en Centrum Alberthausen En Alemania Tenemos uno Luego tenemos en Les Quatre Temps Perdón por la pronunciación en París Pero ya sabéis que a mí El idioma de francés No se me da muy bien Nunca me ha gustado Y por la pronunciación Pues un poquito mala ¿No? Para así decirlo Pero bueno, tendremos en París En Francia También tenemos el 16 de septiembre Y luego en la En la Maquinista En Barcelona España Tendremos ese nuevo Safari Zones Ahora me preguntaréis ¿Qué tiene de especial Nuestro Safari Zones? Pokémon Go ¿No? ¿Qué tienen de especial? Para que digas No hemos podido ir al festival De Chicago Pues Que realmente Va a ser eso de importante ¿No? Pues estos 7 nuevos eventos Brindarán la oportunidad A los entrenadores Que asistamos A capturar Pokémon De zonas especiales Tecanto y Yoto Incluyéndonos Algunos que no aparecerían En Europa Niantic Avisa en que estos festivales De Pokémon Go Safari Zones Aparecerán Poderosos Y únicos jefes De incursiones Ya sabéis que Sobre todo Hay una pequeña Gran importancia ¿No? Del festival En Pokémon Go De Chicago Y según parece Lo que suceda En este festival Tendrá repercusión En el resto del planeta Ya que se van a abrir Tres ventanas De desafío En los conjugadores De todo el mundo Colaboraremos Con los entrenadores Que hay en el evento De Chicago De esta manera Se desbloquearán Se desbloquearán Premios A nivel mundial Las capturas Son muy importantes Porque cada tipo De Pokémon Tendrá un beneficio Diferente Por ejemplo Los Pokémon De tipo eléctrico Harán que los entrenadores De todo el mundo Reduzcan la distancia Al andar Para acusinar los huevos En cambio No parece que La mecánica De los festivales De Pokémon Go Safari Zones Vaya a ser Muy parecida O la misma ¿No? Pero ahí no queda la cosa Sino que los entrenadores Que no estemos En el Pokémon Go Fest De Chicago El día Del propio evento Deberíamos Atrapar tantos Pokémon Como puedan En las ventanas Desafío Para extender La duración De los beneficios Que consiguen Los asistentes En el Pokémon Go Fest De Chicago Niantic Promete Que si se atrapan Suficientes Pokémon En todo el mundo Liberará un desafío Misterioso En el evento De Chicago Que de ser conseguido Allí en Chicago Se liberaría Un bono extra especial En todo el mundo Por supuesto Con todos los que jugamos Seguro que somos Capaces de atrapar Los suficientes Pokémon Que nos pongan Niantic Ganar Ese evento Especial Que nos harán En Chicago Y por supuesto Ganar ese Bonus Y si no Participamos Y a darlo todo ¿Vale? Sobre todo Sin lugar a dudas Estos festivales De Pokémon Go Han llegado Sobre todo Para quedarse Y enriquecer Esta experiencia De juego Así que no me alargo Nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Sobre Pokémon Go Las nuevas zonas Safari Que participéis Y bueno Ya iremos viendo Posteriormente Si ganamos premios O no Aunque somos Demasiados buenos Somos muchos Y bueno Para divertirnos Seguro que conseguimos Todos esos premios Y esas cositas Que seguro que nos van a hacer Mucha falta En este juego Así que nada más Gracias a todos Para el video Seguid disfrutando De este pedazo Juego Esta pedazo Saga Y luego En los próximos videos Hasta luego Tau 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 Tau